Hola, hoy vamos a ver cómo probar la válvula de purga del canister o válvula EVAP. Su rol es de permitir al cuerpo de aceleración succionar los vapores de gasolina acumulados en el canister. Si falla, nos puede dar problemas de consumo y pérdidas de potencia. La válvula EVAP se abre por medio de impulsos que recibe de la SM. Un solenoide, es decir una bobina, se encarga de accionarla. Es de tipo normalmente cerrada, es decir que está cerrada si no se alimenta con corriente. Vemos en este esquema que se alimenta en 12 voltios a través del relé principal y de un fusible y que la SM controla la masa gracias a una señal PWM. Existen dos DTC, dos códigos de error, para esa válvula. P0444 EVAP PURCH CONTROL CIRCUIT NO SIGNAL. Ese código quiere decir que la SM lo detecta una corriente a través de la válvula. Eso se puede deber a un problema de cableo entre la SM y la válvula o a una bobina de solenoide rota. P0445 EVAP PURCH CONTROL CIRCUIT FAULT. Ese código quiere decir que la SM detecta una corriente demasiado alta a través de la válvula. Eso puede deberse a un problema de cableo en cortocircuito en la salida de la SM o una bobina de solenoide en cortocircuito. Vamos a desenchufar la válvula de PURCH CONTROL CIRCUIT FAULT. Para ver si succiona de vez en cuando. Ahora mismo se escucha succionar. Ya no succiona. Se abre. Se abre. Se cierra de nuevo. He hecho un gráfico de la válvula EVAP ENTRALENTY. Vemos que queda cerrada unos 40 segundos y luego recibe la señal durante unos 90 segundos para abrirse. Si la válvula se queda siempre cerrada puede que esté muerta o que no le llegue señal de la SM. Para ver si el problema viene de la válvula se puede desmontar, alimentarla directamente con 12 voltios y soplar dentro para ver si está abierta. Si la válvula está bien es que el problema viene de la SM o del cableado entre SM y válvula. Si la válvula se queda siempre abierta puede que esté muerta o que la salida de control de la SM esté en cortocircuito a la masa. Con la válvula montada y el motor en marcha se puede desconectar el tubito del lado del canister y luego quitarle el conector. Si la válvula se cierra quiere decir que hay un cortocircuito a la masa de la salida de control, es decir un problema de cableado o que la SM está fallando. Vemos la válvula del lado del canister y por el otro lado vemos también que tiene un tubito conectado y debajo el conector. Lo vamos a desenchufar. He sacado el conector, he cogido un voltímetro, he puesto la masa del voltímetro a la masa de la batería y vamos a medir. Tiene dos cables, uno naranja y uno verde. El naranja tiene el 12 voltios de la batería, 12,5. El contacto está puesto. El otro cable, el verde, es el pin que manda la válvula. Esta tensión de casi 4 voltios que vemos aquí no corresponde a nada, ya que la salida de la SM no activa la válvula en este momento y la válvula no está conectada. Lo siguiente sería desmontar la válvula. La desconecto de aquí y luego tiene un soporte de caucho que no es muy cómodo de quitar. Vemos la válvula con el lado que va al cuerpo de aceleración y el lado que va al tanque. Aquí la alimentación con los dos pines. Vamos a medir la resistencia de la bobina. Unos 29 ohmios. Si encontramos mucho menos, menos de 10 ohmios, o si está abierta, es decir que encontramos así OL, es que la válvula está muerta. Pero si hay un problema con la bobina, en principio nos saltarán los códigos P0444 o P0445. Otro test que podemos hacer, es conectar 12 voltios y soplar dentro para ver si se abre. Os aconsejo mirar también mi video sobre el circuito de combustible. Aquí os dejo el vínculo. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!